En el barrio La Independencia, en el continente de la ciudad, una familia sufre el drama de la desaparición al no conocer noticias de un ser querido que está perdido desde hace más de un mes. Un mes y doce días después de haber salido de su casa ubicada en el barrio La Independencia, los familiares de Harling Caicedo Canga, conocido como Bayuno, de 33 años de edad, prosiguen en su búsqueda. Él me dijo, mamá ya vengo, ya, y él llegó y se fue y ya pues nos quedamos ahí en la casa y espere, espere y no lo volvimos a ver más. Y cuando ya hizo tarde, entonces pues el hermano puede llamarlo y no contestaba los teléfonos y entonces él dijo, mamá, mi hermano no contesta los teléfonos, ¿qué le habrá pasado? Entonces yo dije, pues, llamá a los teléfonos de los hermanos, de los amigos para ver qué le ha pasado y ya empezó y ya también salió a caminar y a buscar y nada, nada hasta hoy. Harling Caicedo Canga, natural de Buenaventura, según sus seres queridos, se dedica a la compra y venta de madera. Salía como de costumbre a su trabajo, pero siempre regresaba a su casa o llamaba para avisar en dónde se encontraba. Fue muy preocupado por lo que él era, como el yunque de la familia, la alimentación dependía de él, la tristeza de todos nosotros, ha sido mucha, todavía, pues, cada día más todavía, porque nos vamos agotando más todavía, esa desesperación esperando y esperando. Sus familiares residentes en la independencia hoy se trasladaron hasta el Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía para colocar la denuncia y pidieron a quienes lo tengan en su poder entregarlo a los seres queridos, sin importar en qué condiciones se encuentre, pues el desespero los mantiene al borde de la locura. Esperamos que nos den alguna respuesta, sea por la que sea, si está muerto, que nos digan si está muerto, si está vivo, que está vivo, ya podemos saber que no tiene más esa esperanza, espere hoy, espere mañana, eso no es como esa esperativa para uno. Harling Caicedo Canga, al momento que salió de su residencia, vestía pantalón azul claro, camiseta café, gorra café y zapatos del mismo color. Harling Caicedo Canga, al momento que salió de su residencia, vestía 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 de su residencia, vestía